Muy buenas noches, bienvenidos al Diván de Tejecite. Es para mí un honor contar hoy con la presencia de Marisol Casas, ella es Cuca, así te conozco Cuca, me cuesta decir el nombre, y una bellísima persona, ojalá tuviéramos más granadinas como ella, que trabajan por y para los demás. Marisol Casas es presidenta de Granavit, pero desarrolla multitud de actividades solidarias. Marisol, bienvenida. Muchísimas gracias a Tejecite y a ti Raquel por darnos la oportunidad de estar aquí y de que la sociedad vea un poco la enfermedad mental, los afectados por una enfermedad mental, porque eso tan desconocido, tan estigmatizado, ese colectivo, que la gente gira la cabeza porque no los conoce. Y es una oportunidad de oro para mí el estar aquí, el decir, aquí estamos. Además, mis chicos y mis chicas encantados, ¡ay, qué va a ir a hacer! Porque el venir aquí para ello, imagínate, es decir, nos van a ser visibles. Entonces, eso, muchas gracias. Es una de las labores que desarrolláis desde Granavit, visibilizar el trastorno bipolar. Háblanos un poquito de en qué consiste esta enfermedad mental. Bueno, pues el trastorno bipolar es una enfermedad que afecta a los sentimientos. Se le dice la enfermedad del alma. Es una enfermedad mental grave. Y afecta bien con una crisis de manía y se suben a la luna y se creen dioses, de verdad, algunos se creen dioses, se creen dios. Y son derrochadores y son promiscuos y bien está la otra cara, que es cuando entran en una depresión, en donde el mundo termina para ellos, en donde no tienen ilusión ninguna, entra en un pozo tan oscuro, tan oscuro, que la vida no tiene sentido. Y luego está la otimia, que es donde queremos nosotros llevar a todo este colectivo, que es sentirse personas y sentirse normales, sin estos altos y sin estos bajos. A mí me gusta, y la idea de Granaví es que, verás, ellos llegan allí con un diagnóstico, con un problema y no saben cómo se come esto. Les dan el diagnóstico y luego no saben cómo defenderse en la vida con este diagnóstico. Digo defenderse, porque para ellos es una agresión, ¿no? Y nosotros, yo les digo siempre este ejemplo, somos como un taller de reparación. Venís aquí sin saber, nada más que tenéis el coche averío. Y en Granaví os damos las herramientas para que sepáis vosotros, ojo, arreglarlo. Y cuando los tienen listos, pues saber, seguir por el mundo. Tenemos un montón de socios que han ido y que ya no vienen porque ya están, saben, conocen su enfermedad, saben cómo manejarla. Y esto para nosotros es estupendo. ¿Cómo diagnosticáis el trastorno de la bipolaridad? ¿Porque se nace con él o se puede desarrollar a lo largo de la edad? El trastorno de la bipolar es, dicen los expertos, los científicos, que es de origen genético. Y según la calidad de vida que tú lleves a lo largo del tiempo, pues puede desarrollarse a una edad o a otra. Por ejemplo, lo más normal es que se desarrolla la edad de la pubertad. Empiezan a tener unos síntomas que no saben a qué. Y claro, lo inmediato es, cuando ocurre eso, ir a tu médico de cabecera para que tu médico de cabecera te derive al psiquiatra y ahí empiece tu tratamiento y tu pronta recuperación. Pero también, como te digo, quien ha llevado una vida, también es que depende mucho de la carga genética que tengas. Porque yo conozco muchos casos que vienen a llegar a nadie, que se le detesta el trastorno bipolar y lleva una vida totalmente normalizada. Bueno, directora de instituto, profesores, médicos, totalmente normal. Y sin embargo, cuando se han retirado, fíjate, les ha saltado a la palestra el trastorno bipolar. Y eso, que en un momento se recibe una emoción, está ahí, latente, y se recibe una emoción o bien negativa o bien positiva, fíjate, que te toca la lotería y salta a la palestra y ya es para toda la vida. Eso sí hay que tenerlo claro. Claro, que por lo que estás contando, muchas veces se puede confundir con una depresión o con un estado de hiperactividad, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate que hace unos años tardaban 10 años en diagnosticar el trastorno bipolar, porque era súper difícil. Empiezas con una depresión y te dan antidepresivos. ¿Qué pasa? Que se ha comprobado que cuando una persona tiene el trastorno y se le da antidepresivo, salta la manía. O sea, tienen ningún indicio de que es un trastorno bipolar. Hay que tener muchísimo cuidado cuando una persona con trastorno bipolar está deprimida. No quiero aquí decir medicamentos, pero hay que alinearlo, digamos, con diferentes cosas para que al darle los antidepresivos no saltea la manía, que es muy fácil. ¿Manías como qué, Cuca? Pues, por ejemplo, no dormir. El primer síntoma, que nosotros hagamos unos cursos de psicoeducación, va el doctor, el psiquiatra, para mí, uno de los mejores que tenemos en Granada, Luis Gutiérrez Rojas, a dar un curso de psicoeducación tanto familiares como enfermos, como afectados. Y, claro, lo primero que le dicen, cuando que veáis que lleváis tres días sin dormir, cuando veáis que tenéis la viabilidad exagerada, cuando veáis que estáis nerviosos, cuando veáis que estáis enfadados con el mundo, por favor, pedir un P10, que es una cita urgente, en vuestro médico de cabecera, y este os deriva inmediatamente al psiquiatra, que un P10 para verlo inmediatamente. O sea, le regulan la medicación y en cinco o seis días se encuentran normalizados. Ahora tenemos un problema con esto de la pandemia. Un problema como es que se le da cita por teléfono. De hecho, el otro día, la semana pasada, tuvimos un caso que yo me quedé muerta, porque le llamaba a un chico por teléfono, tenía cita con su psiquiatra y le llamaba por teléfono. Bueno, ¿cómo está? El otro que estaba iniciando manía, que cuando inician, se encuentran, es más que cuando van al médico, yo me acuerdo que me acompañó uno y le decía, doctor, doctor, déjeme comer un puntillo, porque ahí están súper felices, ¿no? Y le llamó y estaba con ese puntillo. Y le dice, ¿cómo está? Y dice el otro, yo, muy bien, me encuentro fantástico. Vaya, yo creo que estoy eutímico, que yo no necesito ninguna medicación. Y el otro va y le dice, bueno, pues suspende la medicación. A la semana tuvimos un ingreso. Pero un ingreso involuntario, porque claro, cuando están de manía, el ingreso no puede ser que ellos digan, ay, yo, cuando están de bajón, ¿no? Que dicen, ay, yo me encuentro mal, yo entiendo que debo ingresarme en la unidad aguda. Pero si no, pues hay que hacer un ingreso involuntario con todo lo que conlleva, dir el 061, de que ellos se niegan a que los, bueno, eso es muy, muy, muy traumático. Procuramos evitar todos los ingresos involuntarios posibles. Una enfermedad muy traumática, tanto para los pacientes como para los familiares. ¿De qué manera trabajáis? Porque debe de ser muy duro el ser madre, padre, hermana, pareja de una persona con ese trastorno, ¿no? Claro. El ver cómo sufre, el ver la encina que le da más la atención que tiene médica es vía teléfono en estos momentos. Y además que, siempre lo digo, al afectado se le diagnostica y se le da una medicación. Y entonces cuando llegan a casa con un diagnóstico, los familiares siempre dicen lo mismo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi papel ahora con mi marido, mi mujer? ¿Qué hago? Entonces están muy desorientados. Y muchas familias, fíjate, no quieren venir los afectados y vienen ellos a que les demos las pautas. Es más, terapia, tenemos dos psicólogos preciosos, máster en psicología, dos psicólogos clínicos, máster en trastorno bipolar. O sea, un lujazo, un lujazo. Yo estoy súper contenta por la calidad y lo que veo, el trabajo que veo tan bonito que desarrollan. Y tenemos nuestras sesiones donde les dicen, pero sesiones periódicas porque ellos necesitan. Y luego también el curso de psicoeducación ahí se les informa a los familiares. Ya les digo que hay que atender a las dos partes, tanto unos como otros, para que esto funcione. Y puedan sentirse bien. Mucha paciencia entonces. Evidentemente acudir también al psicólogo hablando de la familia, ¿no? Claro, pero... Y mucha empatía. No nos equivoquemos. Con límites. Claro. Porque no es todo está permitido porque tiene un trastorno bipolar. No. Hay que poner también sus límites. Y en eso consiste el recibir una educación para cómo comportarse, para saber cómo y cuándo hay que poner unos límites. Y cómo se ponen límites si muchas veces llegara al enfrentamiento o incluso a la violencia. Porque muchas veces para poner límites, yo hablando, por ejemplo, relacionándome con niños, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le pones tú un límite a un niño sin llegar a ese extremo? Pues mira, en eso quería decirte una novedad. En eso queremos entrar ahora. Granaví, viendo que funciona bien y que obtenemos muy buenos resultados, queremos ampliar. Porque nuestros estatutos dicen que solamente recibimos a personas con... Pueden ser socios de 18 años en adelante. Y ahora tenemos la peregrina idea de meternos con adolescentes. Estaba hablando ayer con una persona bastante entendida, una adolescente. Y cuando se lo he dicho, salud mental, se ha puesto de verdad que aquí no hay nada para atender a adolescentes. Porque también entendemos que, vamos, después de 13 años, como llevamos en Granaví, que cuando llegan muchos chicos a 18 años, llegan deteriorados en tanto en cuanto, si se hubiera hecho una intervención antes de esa edad, quizás su enfermedad sería... Sabrían ya cómo llevarlas, sabrían ya qué hacer y no llegarían tan deteriorados a los 18 años. Entonces queremos meternos en eso que, además, con una ilusión y una fuerza que tenemos, increíble. Vamos, estamos haciendo los pasos pertinentes para meternos ahí. ¿Vais a abarcar más enfermedades mentales o solo relacionadas con el tema del trastorno bipolar? Mira, nosotros en principio empezamos con trastorno bipolar y me decían, ¡ay, tú solo! Pero la verdad es que allí, ahora, mayoritariamente trastorno bipolar. Pero tenemos gente con esquizofrenia, tenemos gente con telepe, tenemos afectados de todas las enfermedades de todo tipo, porque pienso que no se puede ningunizar a nadie. Porque es que la enfermedad mental, eso, el trastorno bipolar, es una etiqueta. Sí. Y entonces es mejor a la persona que tiene un problema mental y ya. Cuca, el confinamiento, la pandemia, en definitiva, está haciendo mucho daño, ya no solo a las personas con trastornos mentales, sino también a la juventud, a nosotros mismos, ¿no? Hay algo más madurito y tal. No sé si eso lo estáis trabajando también. ¿Cómo estáis trabajando ahora de cara a vuestros usuarios, ¿no? A saberse enfrentar a esta situación que es tan complicada, está siendo tan complicada para todos nosotros, pero sobre todo con gente que tiene ese tipo de dolencias. Imagínate, si tú me estás diciendo que para las personas que no tienen ningún tipo de trastorno, es complicado, imagínate lo que les afecta a las personas con trastorno mental. Te digo que a mí muchas veces me dicen, nosotros estamos dando nuestros talleres con unas medidas, las manos, el termómetro, los pies, el mascarilla, que se las cambiamos, o sea, la distancia, según como se indica que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero luego hay chicos y chicas que me llaman y me dicen, Cuca, es que no puedo salir porque me da mucho miedo. Yo quiero ir a los talleres porque me vienen tan bien, pero es que me da miedo. Claro, pues, ¿qué hacemos? Pues tenemos, ya te digo, unos psicólogos preciosos, preciosos. Y luego, aparte de los psicólogos, yo quiero también decir aquí la cantidad, que tengo que dar muchísimas gracias al convenio que tenemos con la universidad, porque ahí viene gente de prácticas preciosas, implicadas, con ganas de trabajar, que, como yo di una bocana de aire fresco, con esa juventud y esas ideas, las reuniones que tenemos se les ven tan, tan... Esa ilusión, ¿no?, que desprende al final la juventud. Claro, claro, y además, lo más bonito es que terminan enamoradas de la gente, y luego cuando se van, es todo un drama, pero cuando cumplen su función y dicen, ay, yo voy, y ellas, ay, que me voy, y bueno, es súper bonito, ¿no?, es súper bonito. Y entonces esta gente, pues, coge el teléfono y se está horas, horas ayudando a estas personas que les da miedo salir de casa y que tienen un problema y que hacemos también, hombre, terapia por Zoom y todo. Sí, pero ellos dicen, es casino, a mí no, yo quiero... Ya saben, quiero ver la cara. Y para nosotros también es muy importante verles los ojos, verles la expresión. No es lo mismo que por teléfono, ¿no? Pero no obstante, los que tienen tanto miedo por teléfono, está resultando muy bien. Te llaman más a menudo. Más a menudo de lo que sea venir a los talleres, porque se sientan más perdidas y perdidas. Entonces, y las familias lo mismo. O sea, tenemos ahí un montón de trabajo con esa gente que debido al COVID y nos está afectando en todo. ¿Cuántos estáis trabajando en Granavip? Porque tenéis un servicio multidisciplinar. ¿Cuántos sois los que estáis trabajando? Pues desde psicólogos, atención, servicio, formación. ¿Y cuántos usuarios son los que estáis teniendo? Granavip tiene 460 usuarios. Pero ya te digo, además pasa una cosa. Vienen y cuando están ya, que saben llevar su enfermedad, desaparecen. Y luego a lo mejor a los 4 o 5 años vuelven otra vez. Mira que yo necesito un reciclaje. Y vienen. Y de personal contrato tenemos dos psicólogos, como te he dicho, súper bonitos. Y es que no se me ocurre otra expresión, porque de verdad me estoy viendo la gente cómo la llevan y los progresos que tienen y estoy encantadísima. Y luego tenemos 15 personas atendiendo. O sea, entre voluntarios y prácticos tenemos 15 personas, además de la trabajadora social contratada. ¿Y lo sustentáis todos a nivel económico? ¿Con ayudas de diferentes instituciones, usuarios? Te ha tocado quizás la... El punto clave, ahí lo has dado. Porque mira, nosotros antes, claro, dependemos de las subvenciones. Las subvenciones, tenemos que ver un 40% de esa subvención. ¿De dónde sacamos ese 40%? Pues antes de la pandemia vendíamos tortas de la Virgen, teníamos nuestros puestos de tortas de la Virgen que se volcaban. Es verdad, es verdad. Era un día de fiesta para ellos y a la vez de las tortas de la Virgen se cogía, mi nieta se cogía una bandejita e iba, ¡Cómprime una torta! Bueno, era súper sana, pasábamos un día de fiesta. Y recogíamos un dinero. Hacíamos muchos teatros, la gente de verdad se implicaba con nosotros. Por cierto, yo tenía preparado ya, soy presidenta de una asociación de teatro, de Teatro Dulcinea, de Cervantes, y teníamos preparado una obra a beneficio de Granaví, con Fuente Vaquero, con Santa Fe, incluso con el Estrenado de la Católica, todos esos ingresos fuera. Poníamos mercadillos, que también cogíamos un dinero. La gente tan generosa nos donaba pulseras, collares, ropa, la llevábamos a la tinterería, la poníamos allí, y en el centro cívico del Taibín también teníamos unos ingresos, porque realmente los socios pagar la cuota son pocos. Pero que nosotros atendemos a todo el mundo, aunque no paguen la cuota. Hombre, nos tienen que demostrar que son económicamente débiles y que no pueden pagar la cuota, porque hay una infraestructura que hay que pagar. Pero así nos valemos y así estamos. Pero fíjate, yo que soy creyente, digo que Dios nos está ayudando y no nos falta para tener contratado a la gente y para que haya un servicio. Y yo, no sé, no nos falta. Y yo decía, verás tú ahora. Bueno, seguimos para adelante. Seguís para adelante y con diferentes proyectos. Háblame de alguno de los más inmediatos, que es lo que tienes ahora mismo en mente, que sé que no paras. Proyectos. Mira, vamos, queremos hacer una sucursal, como dicen los chicos, en Lorca. Hay una gente que viene desde Lorca, aquí, a nuestras terapias y a nuestros servicios, y ellos me han propuesto, ¿por qué no hacemos una en Lorca? Pues adelante. ¿Contamos contigo? Yo, sí, 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 ya sabes tú. Y eso a través de la Junta de Andalucía, me imagino, ¿no? No, 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 no. Directamente desde... Sí, ellos montarían la asociación y cuentan con el beneplácito del Ayuntamiento de Lorca, que les cedería un espacio y de ahí empezaríamos a trabajar. Ah, genial. Porque hay mucha gente que ahí no tienen este servicio, nada hay en salud mental, y entonces el montar una cosa allí, pues imagínate, el padre dice, ay, con los amigos, ay, que esto sería precioso. Y yo, pues vamos, pues vamos. Eso y lo que te he dicho de los niños, ¿no? De los niños que me inquietan por eso, porque todos cuando yo hago una entrevista siempre me dicen lo mismo. Yo desde chiquitillo ya apuntaba maneras. Yo desde chiquitillo ya era diferente. Yo desde chiquitillo, claro, y los psiquiatras van y les dan medicación, pero no es eso. Hay que ayudar con una asociación a los padres, a los chiquillos. Me he puesto en contacto que ha sido un contacto precioso con la unidad que se ha creado hace poco en el Zaidín, de salud mental de infanto juvenil, y están encantados, y yo ahora voy a tener unos contactos para empezar con esto tan bonito. Oye, ¿cuáles son los síntomas? Hablando de lo que comentabas antes, haciendo referencia, yo ya de chiquitillo ya apuntaba maneras. ¿Cómo podemos diagnosticar a una persona pues con pronta edad o quizá más adulta? ¿Cómo podemos sospechar que tiene...? En los niños, pues, si tú ves que su comportamiento no es el habitual. Yo no me atrevo ahí, porque sí me atrevo, porque llevo 13 años de experiencia que habré visto, pues, mil, dos mil afectados, porque es muchísimo. Y ya sé, tengo una experiencia. En niños sé, y si a mí me piden consejos, lo que diría a las madres, llévalo al médico, llévalo al psiquiatra, porque hay ahí en el Fanto Juvenil una variedad tan amplia que tendría que ser el psiquiatra el que diagnosticara, y en base a eso, nosotros ayudar. Pero ya con un diagnóstico, ahí yo no me atrevo a... No soy tan valiente. Claro. Son los profesionales los que tienen que... Porque en los chicos y chicas, adolescentes, se dan síntomas que no dan en los adultos. O sea, eso yo lo he estado estudiando porque quiero hacerlo bien y lo he estado estudiando y he visto que es un poco distinto y entonces hay que saber muy bien para meterte ahí cómo puedes ayudar. Pero sí que es cierto que existe un test, ¿no?, que deben de realizar o es lo que he leído preparándome en la entrevista, aquellas personas que supuestamente tienen el... piensan que tienen la enfermedad y según el resultado del test puedes en un momento dado predecir si es posible verás, a mí me viene mucha gente y me dice no quiero una entrevista contigo porque mi hermano tiene trastorno bipolar y quiero que lo vea. Pero has ido al psiquiatra y me dice no, no, pero es que yo sé que tiene todos los síntomas que usted dice porque tenemos una página web donde explicamos muy bien todo esto y mi hermano y le digo yo no me atrevo a recibir a tu hermano ni darte ningún diagnóstico sino a un profesional porque no, porque no, porque son muy complejos, la mente es muy compleja y pienso que ellos son los que han estudiado y los que están autorizados para dar un diagnóstico. Cuando tienen un diagnóstico es cuando nosotros, yo me he atrevido a ir a la facultad de medicina a darle charla a los psiquiatras y muy valiente les he dicho ustedes tienen muchos conocimientos pero donde ustedes terminan empiezo yo y es así. Cuando ellos tienen un diagnóstico entonces entra a la nariz a ayudar a esa persona a que su enfermedad sea más llevadera y a que tenga una mejor calidad de vida. Porque se puede vivir perfectamente con un trastorno bipolar es más, hay padres, madres, médicos, enfermeros, no sé, cualquier barrendero hay un montón de gente que tiene ese trastorno. Te asombraría de las personas que están trabajando y que realizan yo digo su trabajo quizás con un poquito más de esmero por ese miedo que tienen a no quedar bien y tenemos médicos tenemos abogados tenemos enfermeros tenemos cirujanos tenemos todo tipo de colectivos que tienen trastorno que saben conocen su enfermedad saben llevarla saben atajarla a sus primeros síntomas y pueden llevar una vida totalmente normalizada sin problema. Eso es por lo que yo estoy tan pendiente en la asociación porque si la conocen y la llevan bien pueden llevar una vida totalmente es de las enfermedades mentales en donde se puede llevar una vida perfectamente normalizada. ¿Hay avances ahora últimamente? ¿Hay algún tipo de avance que ayude un poco a paliar? Mira hay constantemente se está investigando sobre medicamentos porque claro imagínate que son enfermos que están medicándose de por vida a los laboratorios les interesa muchísimo este tipo de enfermos y van como yo digo de pique tú has sacado este medicamento con estos efectos secundarios yo voy a investigar a ver si saco este otro medicamento con menos efectos secundarios entonces esa es la ventaja que tiene que ahora desde hace pocos años porque antes no era así de hecho hay un laboratorio que quiere ponerse en contacto con nosotros y no quiero adelantar nombres ni nada pero que estamos muy contentos porque si ellos quieren venir y ver para investigar divino es estupendo Cuca nos queda un minutillo y medio quiero que aproveches por favor para aquellos que nos estén viendo la ciudadanía Granada tú sabes que es solidaria que es muy participativa y colaboradora en iniciativas como esta como en la tuya y en otras más todo lo que se ha relacionado con dar es así quiero que aproveches para mandarle un mensaje lanzar un mensaje a aquellos que nos estén viendo que colaboren con Granada que nos ayuden que claro que nos ayuden pero mira más que nos ayuden que ayuden al colectivo que no los estigmaticen que normalicen que los normalicen que los vean como personas totalmente normales que tienen sus problemas como otros también las tienen otras enfermedades y por eso no les ponen a mí es un mensaje que quiero lanzar que no venga nadie y decirme es que yo soy bipolar no tú eres Pepe tú eres Juanita tú eres Antonio pero no eres bipolar eres un ser humano con un nombre y con una enfermedad y así te tiene que ver y así quiero que lo vea la sociedad y ahí estamos en Granadín quien quiera colaborar con nosotros estamos en la calle Chile en el número 10 con mucha gente deseando de recibir ese apoyo y ese calor humano que tanto se necesita pues muchísimas gracias Cuca por haber estado con nosotros una vez más es un placer me encanta entrevistarte porque es que eres un halo de alegría de verdad tienes que estar muy orgulloso tus seis hijos y tus diez nietos porque eres una mujer de bandera que te queremos mucho y Granada te quiere mucho Cuca gracias sí lo sé sí lo sé que Granada me quiere mucho porque a cada puerta que llamo dicen ah eres Cuca he oído hablar de ti digo espero que viene y me dicen sí 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 es lindo Marisol Casas Marisol Casas Marisol Casas Cuca si van a Granavid y dicen está Marisol dicen no está Cuca y dicen sí sí pasa bueno pues nada muchísimas gracias gracias a vosotros señores nosotros nos vamos recuerden que volvemos la semana que viene les esperamos aquí en el Iván con más entrevistas de personajes tan queridos como Cuca un placer Música 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 Gracias por ver el video.